Las semanas más críticas estaríamos a puertas de atravesar. La llegada del coronavirus estaría por golpear aún más a los países de Sudamérica, en especial a Brasil, México, Chile y Perú. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, estos cuatro países no deben flexibilizar la restricción porque llegarán semanas más duras de las que ya estamos viviendo. El organismo se enfocó en Brasil, México y Perú, cuyas autoridades ya comenzaron a permitir más movimientos en su territorio. Por ejemplo, en nuestro país, este último lunes, el presidente Martín Vizcarra anunció la reactivación de algunas actividades, un hecho que ha motivado la salida de muchas personas de sus hogares. En Sudamérica estamos particularmente preocupados porque el número de casos nuevos reportados la semana pasada en Brasil fue el más alto en un periodo de siete días desde que comenzó el brote. Tanto en Perú como Chile también se están reportando una alta incidencia, una señal de que la transmisión aún se está acelerando en estos países. La OPS advirtió que Sudamérica se ha convertido en un nuevo epicentro de la pandemia. Sus autoridades sostuvieron que la cifra de contagios avanza a pasos agigantados generando su preocupación. Incluso estimaron que en Brasil, el país que presenta más infectados en América Latina, llegará a su pico más alto con 1.020 decesos diarios a partir del 22 de junio. Además, no descartaron que hasta la primera semana de agosto se hayan registrado más de 88.000 fallecidos. La situación en Brasil no habrá de detenerse en la próxima semana. Hay todavía un largo camino por recorrer. La Organización Panamericana de la Salud también lamentó que la mayoría de países de Sudamérica no estén realizando suficientes pruebas de descarte para conocer la cifra real de casos positivos con COVID-19. Recomendó aumentar la capacidad de pruebas. Dijo que esa sería la única forma de tener una imagen clara de la realidad.